Al aire libre con Eduardo Santos por Top Latina 117 Señores, atención a todo lo que está pasando en el globo terráqueo y es que bueno, tenemos por aquí que este hombre estaba arreglando el suelo de su casa y descubrió un sótano secreto ¡Qué chulo! ¿Por qué esa vaina no me pasan a mí? Como descubrir algo en mi casa, como que hay un oro Lo que pasa es que tuve un apartamento Pues no importa, o sea, como que yo hago un hoyo en mi casa y en cuenta de que el parqueo ¡Ay, Eduardo! ¡Ey, un palo! Sería heavy Tú fuiste el primer... Uno de los primeros inquilinos, sí señor O sea, pero de ese apartamento tú fuiste el primero Sí, 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 ajá Pues tú no vas a encontrar nada ahí Ajá, que lo bajes, ok O sea, tú no vas a encontrar absolutamente nada ahí ¿Tú no sabes si uno de los que... si un ingeniero o un arquitecto dejó algo por ahí? ¡Ay! ¡Ay, hija! No, uno lo que ande recogiendo cuando termina recorre Por si acaso Bueno, pues atención a esto, chicos Y se acabó por ahí mismo, wow Tenemos por aquí que este hombre estaba arreglando el suelo de su casa y descubrió un sótano secreto Dice por aquí que una pareja descubrió que en su casa escondía un secreto Marido y mujer levantaron el suelo y se dieron cuenta de que debajo había un sótano Que no estaba en los planes de casi nadie Como Anuel y Karol Jair Exacto, bueno Dice por aquí que, bueno, hacemos la aclaración del casi Porque cuando Ben y Kimberly Jane se mudaron al West Baina de Inglaterra No pudieron hacer una recorrida exhaustiva de su nueva casa porque el dueño no los dejó Ellos sabían que las construcciones aledañas podían tener sótanos y habitaciones antiguas Lo que podía no ser la excepción la casa de ella El nuevo cuarto fue descubierto por Ben cuando decidió arreglar las tablas de madera del suelo que estaban podridas Tuve el presentimiento de que había algo escondido debajo Me arriesgué y adiviné dónde estaría la escalera y logré cortar la escotilla Explicó Man in the Mirror En este momento Ben también descubrió finalmente el origen del problema de humedad Lo encontré inundado, estaba en pésima condición y había casi 30 centímetros de agua y muchos escombros Déjame ver, las tablas del piso y vigas estaban pudriendo también Tuve que reemplazarlas todas Fui descubriendo, bueno, estaba muy emocionado a pesar de que necesitaba mucho trabajo Probablemente los anteriores dueños de la casa habían usado el sótano para guardar bebidas y comida Lejos de darle el mismo uso, la pareja invirtió 4000 libras esterlina para arreglarlo Convirtiéndolo en un cine y en sala de juegos para su hija Bella de un año Ok Wow, mira que bien Me parece muy bien O sea, eso era como un almacén de bebidas Tú sabes que en la época, la prohibición del ron y toda la vaina Ellos incondían muchas vainas, tachas ahí Eso es lo que yo te iba a decir Que eso suele pasar cuando son casas muy antiguas Exacto Que la gente como que En el 73 dejaron algo ahí Ajá, la casa que la reforma es nada más la fachada prácticamente Y todo lo de adentro queda como intacto Exacto No hay una demolición previa Yo vi en una youtuber que ella vive allá en Inglaterra Ajá, en Inglaterra Entonces ella como se mudó en una casa nueva y estaban remodelando los pisos Y en uno de los pisos encontraron un mensaje de viejo de los dueños Ajá Sí ¿Y qué decía el mensaje? No recuerdo, pero encontraron un papelito Ellos encontraron algo como aquí Cuidado El hombre y esas cosas Y a ella se le olvidó en verdad hacer Eso te puede pasar si tú te mudas, por ejemplo, en una casa antigua De la zona colonial Que tú sabes que la zona colonial tiene pasadizos secretos en las cantarillas Mira, no, no me digan eso, que a mí me da miedo Es real, incluso de la catedral Tú puedes pasar para la casa del... Sí, es verdad Yo que trabajé en la remodelación de allá, de la zona colonial Ajá No sé si ustedes se han fijado cuando ustedes caminan en la zona colonial Que los calados que se pusieron para donde tú caminas Sí Son gris Pero hay una parte donde cambian de color Hay un cuadro que cambia de color Pero es como así súper random Que tú encuentras un cuadrito que ve otro color Entonces Eso quiere decir que en ese lugar se encontró algo Ah, buen dato Entonces por eso cuando se hizo la remodelación de todo lo que era la calle Donde encontraban algo, cambiaban el calado de color Para ellos saber que ahí encontraron algo Ahí hay algo, exacto Lo que sea Lo que sea Porque acuérdense que se cambió todo lo que era la... La... El desagüe de la zona colonial Que todavía siguen en eso Siguen en eso porque imagínense ustedes Eso es un desagüe de los años de Tutankamón que había ahí Ah, bueno, sí, es verdad Ahí se vive rompiendo de nada Usted no se imagina la lucha que uno cogió para remodelar eso Exacto O sea, fue una cosa increíble O sea, increíble Bueno, ahí está Cuéntame usted mismo, señor Héctor Bolívar ¿Qué más está sucediendo? Por favor Tú sabes que en el transcurso del tiempo Las películas de Disney Han marcado a todo el mundo por algo Claro Por algo Pues la última película que lanzó Disney fue Encanto Encanto, todavía no la he visto La tengo ahí en Disney Plus Es muy chula La película es muy chula en realidad Donde ha llegado a superar en el ranking creo que de Billboard Sí La canción principal, la canción de Bruno Bruno superó a Libre Soy de Frozen ¿Qué? Libre Soy ¿Tú sabes qué? Libre Soy de Frozen O sea, ayer justamente estábamos comentando algo En primer lugar Encanto no tiene el tiempo que tiene Frozen como para darle ese fanatismo Aparte de que también Parte de la actualidad es que existe TikTok Ajá La más reciente película de animación de Disney Está recibiendo elogios de terapeutas por otra razón Ajá La forma en que la película retrata el trauma y la curación Los terapeutas que hablaron con CNN afirman que están hablando de las películas con sus pacientes Wow Muchos de los cuales son hijos de primera generación de inmigrantes que se ven reflejados en la historia Y utilizan encanto para hablar cosas que de otro modo no se dirían Estos son algunos de los personajes, por ejemplo, la protagonista Mirabel Mirabel, que es la curandera que intenta mantener a su familia entera No Ella no es la curandera Ella no es la curandera Lo que pasa es que no, que cura O sea, sí La curandera que se ve como No, ella tiene Ya, ya, ya Exacto No, yo entiendo Ah, bueno Pero ella, escuélense Que la que trata de mantener a su familia totalmente Sí, como Siempre Está Isabela Que es la perfeccionista Que siente que no puede fallar en nada Sí En toda la familia hay una de esas Eh, la hermana, la otra, la grandota La que parece transsexual La Luisa Ajá, Luisa Que es la que lleva el peso de la familia encima Literal A Bruno Legal A Bruno lo asocian como el secreto familiar que nadie puede hablar El niño de Chacabana Ay No, el Chacabana De otro matrimonio No, de la película Pregunto, yo no la he visto Pero yo estoy así Tienes que verla Mira, no es por nada Pero yo estoy asociando esta película ahora con el tema de Isaura y Maciel Ay, mi madre Y la matriarca que es la que transmite el trauma, o sea, la abuela Sí Ya es la que Yo le cogí un odio a esa vieja Diablo Pero para que tú veas ¿Cómo la cuenten? Los terapeutas Los terapeutas están asociando el comportamiento de las familias con esta película Porque con eso pueden lidiar con el tema y la gente entenderlo de una forma más fácil Ah, mira que bien Tiene que ver, es muy buena la película Sí, es muy buena en realidad Exactamente Entonces, se lo están utilizando los terapeutas a la película Mira que bien, que chulo Bueno, excelente, ¿no? Excelente ¿Qué más está sucediendo, señorita Nashville, por favor, para ir cerrando? Oye, esto Una mujer descubre infidelidad por multa en exceso de velocidad Ajá Una mujer terminó frente a un juez porque supuestamente conducía rápido Pero para sorpresa de ella, quien se encontraba al volante en el auto de su esposo era otra mujer ¿Qué? La amante Cuerno, cuerno, cuerno Descubrió la infidelidad tras recibir una multa de tránsito con la foto del vehículo por exceso de velocidad Según importa el portal VILD ¿Y allá te mandan la vaina? Quien recibió la sanción tuvo que comparecer el pasado viernes ante el tribunal de la ciudad de Dusselford en Alemania Para comprobar que ella no conducía el vehículo y que cuando ocurrió la infracción ni siquiera tenía licencia de conducir Su defensa sostuvo que en la foto no aparecía la acusada sino otra mujer Normal Dice Mi cliente abrió el aviso de la multa en su casa Condujo en el Scarborough Scarborough Tunnel 87 en lugar de 60 kilómetros por hora permitidos En la foto ve a una mujer al volante del auto alquilado de la empresa de su esposo y se asusta Ni siquiera tenía licencia de conducir en ese momento Manifestó la abogada de la acusada Fatma Porras Derrick Básicamente Le agarraron su cuerno por una multa de tránsito Este paquete vea que el señor hay que cuidarse con todo Dios mío Dos mujeres A mi no me Dale Ok Un camino Dos mujeres que viven juntas en Vancouver, provincia de allá, británica Ajá No han podido desempacar ¿Dijeron esa noticia? No, dale, dale No han podido desempacar una licuadora desde que la compraron el pasado viernes negro Debido a que tres de sus gatos se apropiaron de las gatos Ah, yo me acuerdo si yo la vi por ahí esa noticia robando Sí, la tiene secuestrada la licuadora Sí, mi amor ¿Cómo los gatos? Los gatos Cuando llegó la licuadora que costó cuatrocientos Una licuadora Una licuadora de cuatrocientos, mi amor Los gatos como que cuando yo lo pusieron en el piso Los gatos llegaron, se subieron y no han podido Y a medida que uno se quita, uno se quita, uno se quita y sube el otro Exacto, sí, se van haciendo guardia, van haciendo guardia Entonces, ellos parece como que intentaron comunicarse con la empresa Para que le enviaran una caja vacía Para dejar esa de engaño No, los gatos no quisieron Están todavía, mi amor, en la licuadora y ellos no han podido Aquí en RD, le dan un palo a ese gato Bueno, no sé Palame con tres pasitos de arriba Ahí están las noticias en este programa Al Aire Libro y Juernes Está con nosotros nuestro querido A ver si lo digo bien, déjame ver si lo digo bien el nombre Emmanuel de Chateau ¿Es así? Dilo tú ahí en el micrófono de Bolli Bolli, apréndetelo Saludos, saludos, Emmanuel de Chateau Por este lado De Chateau De Chateau De Chateau Mira, Eduardo Oye esta frase para que te vaya a la cara Y recuerda Que si después de los 33 años no tienes parejas Se te asignará un gato Uy, ahí está Así que nos vamos con la música de Emmanuel Después de todo Al Aire Libre Con Eduardo Santos Por Top Latina 117 ¡Suscríbete!